Voy a poner el crono y cuando lo empiece, ahí tenés sus tres minutitos y su truco de regalo. De aquí esta tarde pasa su rota en el gran final. Entrando muy fuerte ahí con la rueda delantera. Cruzando pies, perfectas emulsión. Y técnico des. Metón caña ahí. ¡Oh, increíble ese cambio! Mucho nivel está moviendo aquí en esta gran final. Ok, cambiando ahí el cuadro. La salida perfecta. ¡Ruby Duparaté! Un gran campeón también es Yolanda. Afortunada por Pegasus. Solo 26 añitos. Y una gran técnica. Su estilo de hacer BMX plata, ya sabéis. Esto es la final. ¡Oh, increíble esos cambios! Sí, ahí volvió. Mirando bonito. ¡Bien! Subiendo el cuadro. Perfecto. Perfectas abajadas. Vamos corriendo esa inicia. ¡Vamos a girar así de rápido! ¡Va bien juzgado! ¡Sí señor! Vamos con el final. Es una gran tonta hasta esta final. ¡Sí señor! Mucho nivel está volviendo en esta gran final. Ya sabes. Sigue ahí con la luz de la acera de él. ¡Oh, increíble! Me parece posible, ¿no? Ha hecho un pep ahí a pie cruzado. Sí, sí, sí. Increíble ese truco. Acá de la casa de Fabricación Casera. ¡Oh, increíble! ¿No ha visto eso? ¡Sí señor! ¡Felicidades! ¡Qué buena salida! ¡Perfecto! Clavante su brotita ahí. ¡De él pasa! Ok, de ahí. ¡One minute! ¿Se queda un minutito todavía? A través de su lado. ¡Hacia atrás! ¡Oh! ¡Qué vuelo ahí! ¡Hacia atrás! Increíble ahí en plano. Tiene mucha dificultad también de la musulmana, se un poquito de 10. Ok, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, oh que bueno ahí, el técnico muy suave ahí, escucharos ahí, increíble esa salida, está clavándoles, oh ruido Madrid, porque eran dificilísimas de salida, mucho nivel aquí, aquí estamos viendo, ¿qué pasa? Ok, Dead, last trick, un último truquito tienes, last trick, para Dead, Maxal, o una vez más, ok, one more time, mucha calidad por visto aquí en esta gran final, oh perfecto Ay, qué pena, lastima, ruido Madrid para Dead, Barsan, las rocitas está cachado, nuestros riders, por antes.